¿Cuánto está ganando un ayudante que va a ayudar a botar el escombro, que va a ayudar a tumbar, a demoler? Eso está entre 45 y 50 euros en la fornada, que serían de 8 a 4, pero en ese tiempo tú tienes media hora de comida y aparte de eso, pues otra media horita, 15 minutos, 20 minutos de ocio. Te dejan parar un ratico y hablar, como dicen aquí, a fumarse un cigarro. Eso es el minuto de ocio. Ah, no, en todo trabajo se fuma. Eso es lo que dicen aquí. Entonces uno para un rato, se toma una gaseosita, o se toma la cervecita cuando está en verano, se toma una cervecita diaria y nada, otra vez a trabajar. ¿Una nomás? En sí, 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 una, porque si no, usted imagina uno en un andamio con la peda. Bueno, y hay quien sigue en salario, o sea, ¿quién ahí después de esos 50 euros, quién tiene posibilidad de ganar un poco más? El entendido le pueden dar hasta 5, 10 euritos más. ¿El entendido qué es? El que ya tiene noción de algo. El que le dicen, exacto, el que por decirse el albañil se va, le dice, mira, tú termina de poner estas baldosas y él sepa que tenga la certeza de que tú las vas a poner. Ya. Entonces él se va tranquilo por decir a replantear otra obra y ya uno cuando llega, ya uno ya está terminando de poner las baldosas y ya está todo replanteado. Ya. Esos son los que tienen derecho a algo más. Y hay quien sigue. Y ya el sueldo del oficial. ¿Qué el oficial? Que ya el oficial gana 70, 75. ¿Qué hace un oficial en la construcción? Poner ladrillos, poner baldosas, hacer lo más fino, lo más delicado. Y ahí ya. Eso es lo que replantear. ¿Replantear qué es? Organizar el trabajo. Organizar el trabajo. Mire, usted va a hacer esto, usted va a hacer esto, usted va a hacer esto, yo voy a hacer esto y estar pendiente de todos. Ya, ese vendría siendo como el maestro en Colombia. Exacto. ¿Sí? El oficial encargado, sí. Ese mismo. Y ahí para arriba, ¿quién sigue? Pues ya, si la empresa es buena, es grande, el jefe. El jefe, el dueño de la empresa que va y mira. Mmm, ya. Cómo van las cosas, se organiza con el oficial y entonces si tienen quejas de pronto de un peón, porque aquí le dicen a los ayudantes peones. Entonces ya el propio jefe viene y habla con uno o con el que tenga la disidencia o lo que pase. O sea, que el oficial está por ahí entre los 70 y 80 euros, por ahí. Sí, sí, sí. Que ya es el que sabe hacer de todo. De todo, de todo, absolutamente todo. Es el que sabe hacer leer los proyectos, leer los proyectos de la vivienda, todos los planos, leerlos bien, saber cómo van los tabiques, los muros, una cosa, la otra. Entonces, porque aquí las paredes no son iguales que en Colombia, que son solamente de esos amarillos y van para arriba, ¿no? Aquí se hace, se tabiquea, que es uno delgado y están los muros gruesos para el frío y el calor. Pérez, pérez, pérez. O sea, aquí la costa siente muy diferente. Pérez, con calma, con calma que tenemos todo el tiempo del mundo para hablar esto. ¿A qué le llaman tabique? Eh, prácticamente, tú conoces los ladrillos de Colombia que son los amarillos, ¿cierto? Un tabique es parecido a eso, pero son un poquito más pequeños y más delgados. Entonces, se hace una pequeña pared como un aislante. Ya. Al lado del muro, al lado del muro, porque el muro sí va con dos ladrillos atravesados. Entonces, queda más o menos este, este tamaño y al lado, hacen el aislante con el tabique. ¿Para el frío? Se echa espuma para el frío, claro. Ve, no sabía. Pero, pero. Para el frío, para el calor, con un aislante. Yo no sé, yo no sé si acá donde estoy viviendo no tiene tabique, hermano, porque eso pasa al frío derecho. Hace frío, hace frío. No, esa persiana, yo la bajo, pero yo digo, pero, pero. Y toco uno aquí el vidrio y siento una mano fría. Y esas paredes frías. Entonces, va a tocar acá. No, aquí mismo, aquí mismo donde estoy, yo tengo los pies helados. Bueno, y entonces, las jornadas laborales siempre son de lunes a viernes o hay excepciones de los sábados? Eso dependiendo de la empresa. Dependiendo de la empresa. Por decir yo, trabajo de lunes a viernes. En la empresa que estoy no, no es obligatorio. Hay en partes donde si te dicen, mira, tu trabajo es de lunes a sábado. Sí. Obviamente es un día más, ganas más dinero. Y por ser sábado, ¿lo pagan mejor? Ese sábado también lo meten ahí dentro del mismo rango. No, lo pagan, lo pagan algo mejor. En ese, en ese punto sí lo pagan alguito mejor. Sí. No mucho, pero sí algo mejor. También he visto que cuando están tirando los escombros, hacen como un, como un tubo, como, como si fuera desde allá arriba. Un tobogán. Sí, como un tobogán y va a caer allá, ¿cómo se llama eso? ¿Dónde cae? En la cuba. Eso es una cosa cuadrada. Sí, sí, sí. Eso es la cuba. Ya, ya, ya. Esa es la cuba. Y ya ahí viene el camión, coge con un gancho y se lo lleva. Ah, ya. ¿Y por ahí tiran todo lo que son escombros? Claro. Hay, por decir, aquí se tiene que seleccionar, hermano. Aquí es muy complicado todo. Aquí se tiene que seleccionar. Si es madera, solamente se tiene que echar madera en esa cuba. Si es escombro, solo escombro. Y por decir, si en la, en Colombia se utiliza mucho la teja, ¿cómo es que se llama? Esa teja gris. Esa teja aquí es supuestamente cancerígena. Sí, ya sé, ya sé cuál es. Entonces, entonces esa teja no la podemos tumbar nosotros, sino una persona especial, les vienen y toda esa cuestión y eso no, es más complicado todos los permisos. Al besto, al besto. Algo así. Sí, al besto. Exacto. Que utiliza al besto. Y que, que ella... Entonces, es más, es supuestamente es cancerígena, entonces no deja que nosotros lo manipulemos. Tienen que esperar que lo manipulen las otras personas que vienen especializadas en ello. Bueno, y hablando de prohibiciones, en, en este tiempo, en estos cuatro años de trabajo, en la construcción, en la rusa, ¿aquí le conocen como la rusa o no? O cuando dicen, no, la rusa. Pero me imagino que usted ha tenido tiempo de, de hablar con sus compañeros y le, en Colombia decimos a esto la rusa. Sí, pero la rusa, en nosotros es muy diferente. Cuando terminan, así que el viernes, también pasa como en Colombia, y nos van a poner bravos los, los albañiles de Colombia, que, ay, que no, nosotros no hemos así. Pero, eh, porque igual, sí, cuando uno generaliza, pues obviamente que ahí no falta el que se ofende, y es normal. Pero, pero aquí también le pegan a la cervecita, como así, tieso y parejo, como allá. Claro. Después de la hora. O sea, tradición. Después de. Pero así como para llegar, como para llegar que no saben de dónde son vecinos, o, o cómo es la historia. No, no, eso es, eso es mundial, bro, usted con, con, con todos sus compañeros, por decir a las dos de la tarde, eh, eh, bueno, ya tengo C. Uh-huh. Manda uno por las litronas. Sí. Las litronas aquí son la, la, los, la, las, las grandes. Sí, las grandes. Las litros, las botellas, las, las litros que salían, los aguilones, los aguilones. Sí, sí, sí. Que decían en Colombia. Bueno, eso, aquí son las litronas, y entonces se manda por dos, tres litronas, y empieza uno. ¿A qué horas? A tomarse para, para el fresco, de las dos en adelante. Ah, ya, y está el jefe ahí y no pasa nada. Mmm, hombre, no se debe. Una palacea. Pero eso se hace, se hace, se hace la forma. O sea. Se hace la forma, hermano. Entonces, sí, eso es mundial, hermano, el, el, el albañil, es buen cervecero, es la verdad. Es que ese trabajo da mucha sed. Sí, sí, sí. Por el polvo, por todo. ¿Y la cerveza sí quita la sed? Eso es lo mejor. Claro, hermano. Uy, yo tengo mis dudas, yo tengo mis dudas. Yo, yo tomo cerveza, pero no, no para la sed, a mí me parece que eso es como un cuento. O sea, no, o sea, no estoy diciendo, no estoy satanizando la cerveza, solo estoy diciendo que a mí me parece que la cerveza no quita la sed, la sensación de, no, que, que es que me tomo una cerveza para, ay, para que me quite la sed, yo no sé, eso, eso es. Uy, hermano, sí, sí, sí. Eso toca investigarlo. Mira, tú, ay, me gustaría que tú lo hicieras en un verano, en un verano bien bárbaro. Y tomarse una cerveza pero helada, no haya media caña, no, bien fría. La sensación que tú sientes de descanso y de quitársela sed es buena. Qué trabajo psicológico. Bueno, y entonces, ¿cuál es la época más dura para trabajar, hablando de verano e invierno? ¿Cuál es más dura, verano o invierno? El verano, hermano. El verano por las calores, hermano, aquí donde estoy hace mucho, mucho calor. Por obligación nos toca adentrar un poco más temprano para salir a las 3 de la tarde. Y ya a las 3 de la tarde tenemos que tener un bidón, o sea, algo con agua, para irnos echando agua para una insolación, que no nos vaya a caer el azúcar, porque eso es complicado. Sí, o sea, es tan... El calor. Es tan fuerte. Sí, 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 aquí hace unos calores impresionantes, brother. ¿Y trabajando bajo techo? Hermano, es que ese es el problema, que muchas veces no estamos bajo techo. En pleno verano estamos iniciando una obra. ¡Uf! ¿Por qué? Por las cuestiones del agua. Cuando hay mucha agua para usted hacer un cimiento, es muy complicado. Entonces, preferiré como verano, es más... Exacto, cuando no esté lloviendo mucho. Es correcto. Ya cuando ya quiera llegar el invierno, que ya al menos tengamos construido techo y todo eso, ya hay trabajo por dentro. ¿Pero ya para qué? Pues, hermano, al menos no se para, porque tú te imaginas donde esté abierto esto en invierno, que te caiga un lapo de agua aquí. Setuyeu, ¿no? Pues sí. Calambra. También. Esa agua es helada, ¿va? Esa agua es heladita. Acá.